¿Qué haces ahí pollo viejo que no te casas? Que te estás arrugando como las pasas que resaladita que dame la mano Sale el sol a la esquina lechugina de mi amor Voy a ver dónde vas, voy solita yo también Me la doy con firmeza chiquitina de mi amor Para ver la verbena voy solita y con bien Que salga la dama, dama, vestida de marinero Y el que no tenga dinero será carita del cielo Lucero del alma mía, lucero de mi querer Los pollos en la cacuela son pocos y saben bien Se les echa un poco de ajo y un poquito de laurel Y sácalos a la mesa para que les sepa bien Que son palabras y lisa, que son palabras y le Que son palabras y lisa que lo sabe componer Ese cuerpo, ese talle, ese poquito meneo Y esa vuelta tan graciosa que vale tanto dinero ¿Qué haces ahí, pollo viejo, que no te casas? Que te estás arrugando como las pasas Que resaladita que dame la mano Que haces ahí, pollo viejo, que no te casas Que no te casas Que no te casas